Buenos días, buenas tardes a todos. Con el permiso de los integrantes de la Diputación Permanente que presiden los trabajos de esta sesión extraordinaria, estimados compañeros, compañeras, legisladores, legisladoras, amigas y amigos de los medios de comunicación, público en general. Nueva Alianza ha estado siempre a favor del fortalecimiento y la consolidación de la educación de calidad como el principal activo para generar equidad en las comunidades, crecimiento económico y en general como fuerza principal para el avance y desarrollo de los pueblos. Vimos con beneplácito en lo general la reforma educativa anunciada en los primeros días del mes de diciembre por el Presidente de la República, porque retoma planteamientos establecidos en la plataforma política de nuestro Instituto, enfocados en la mejora de la educación y en el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Así lo expresé en la sesión de la 61ª Legislatura, posterior a la presentación pública de la iniciativa respectiva. La reforma constitucional, que ahora se encuentra en proceso de aprobación por parte de los congresos locales, ha logrado la aprobación de la mayor parte de las fuerzas políticas del país. Nueva Alianza, congruente con su espíritu constructivo pero crítico, hizo propuestas a través de sus legisladores federales para mejorar el texto del dictamen aprobado, para promover los alcances de la modificación constitucional y desde luego para garantizar la compatibilidad y la congruencia de la reforma con otros derechos fundamentales de todos los involucrados en el sistema educativo, alumnos, padres de familia y maestros. Nueva Alianza se sumó en lo general a este esfuerzo, ya que incorpora muchos de los trabajos legislativos que hemos abanderado a favor de la educación y su mejora continua. En la reforma constitucional, que aún se encuentra en proceso, hemos coincidido con la propuesta del Ejecutivo a favor de la evaluación de la educación y la profesionalización docente, y nos hemos sumado a diferentes propuestas que han hecho otras fuerzas políticas y que hemos encontrado afines a nuestra agenda y a favor de la educación. La construcción de un México y un Campeche del siglo XXI implica una democracia incluyente, donde se den verdaderas muestras de pluralidad y plena apertura a una consulta para analizar a fondo y sin premura un tema tan prioritario como la educación. La educación constituye sin duda un tema complejo y polémico en torno a los efectos que generan las sociedades y países donde se produce, por lo que sería irresponsable no realizar un análisis puntual y detallado sobre la situación real en este rubro. Considerando que esta reforma es de suma importancia para México y Campeche, es necesaria una mayor discusión y análisis sobre el tema. El proceso de reforma constitucional en materia educativa está siendo desarrollado con una celeridad inusitada en un tema tan importante para el país y para el Estado. Hay que debatir a profundidad, escuchar la opinión de los principales actores en el sistema educativo nacional y atender las voces de maestros, padres de familia, alumnos y autoridades educativas federales y locales, a fin de construir una reforma que tienda a resolver de mejor modo la problemática a que se enfrenta cada uno de ellos. Consideramos que debemos enriquecer el proceso legislativo en torno a este asunto para sumar voluntades, reflexiones y construir los consensos, particularmente cuando discutimos temas, reformas de carácter constitucional. Nueva Alianza nunca estará a favor de decisiones apresuradas que limiten los alcances de una reforma trascendental como el educativo. Gracias. Con permiso de la mesa directiva. Este tema de la reforma educativa, sin lugar a dudas, viene a evidenciar que una vez más en este Congreso se aprobará una reforma constitucional de forma súbita y con alto grado de arrogancia. No hay que ser vidente para saber lo que a todas luces resulta más que evidente. Esta reforma educativa simplemente es una farsa propagandística. El PRIAN en automático votará a favor con argumentos demagógicos, aseverando al grado del autoengaño que en México todo cambia, que estamos próximos a ser una gran potencia en la educación, que los niños y jóvenes por fin tendrán la tan aislada preparación educativa con las mejores aulas e infraestructura, queriendo engañar a un pueblo indignado y despierto que sabe que mienten, como siempre. Reitero una vez más, gato pardismo. Pero lo más lastimoso, irresponsable, hasta vergonzoso, con los ciudadanos campechanos, es que no defiendan y venen los intereses de la sociedad. Prefieren y es más fácil asumir el papel de auténticos defensores y protectores de las decisiones cupulares gubernamentales del impuesto Peña. Es inconcebible que no exista análisis, difusión, discusión, inclusión, mediante foros, ponencias, conferencias, mesas de trabajo que sirvan para validar, modificar, enriquecer esta propuesta legislativa y en los que por supuesto participen académicos, la base magisterial, catedráticos, analistas políticos, etc. Evidente es que se sigue legislando. Buenas tardes, tengan todos ustedes con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa, pueblo de Campeche. Nueva Alianza siempre ha estado a favor de la calidad, siempre ha estado a favor de elevar la calidad de la educación que reciben los niños, los jóvenes de todo el país. Estamos convencidos de que de esta forma México va a dar un salto cualitativo y cuantitativo, pero rechazamos de manera categórica la posibilidad siquiera de la vulnerabilidad de la seguridad laboral de los trabajadores de la educación. Sí a todo aquello que eleve la calidad de la educación y no a aquello que ponga en riesgo la estabilidad laboral de todos y todas las y los trabajadores de la educación. Nueva Alianza ha impulsado, siempre es este proyecto en términos institucionales. Desde 2008 las plazas se concursan. Para Nueva Alianza, la defensa de la educación, la defensa del magisterio y la defensa de la niñez mexicana será causa, bandera y motivo de lucha permanente porque no podemos poner en riesgo el futuro de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Es cuanto, señor presidente. Gracias.